Una avioneta ecuatoriana se precipitó en territorio peruano dejando a tres personas gravemente heridas. El hecho sucedió a las 7 de la mañana de ayer. Al parecer el piloto se habría salido de la ruta e intentó aterrizar en la carretera El Bendito de la provincia de Sarumilla, pero finalmente perdió el control realizando una mala maniobra. Lugareños observaron a la avioneta destruida y dieron aviso a la policía. Agentes de la policía llegaron hasta el sector para trasladar a los heridos. Fueron llevados a la posta de la provincia de Sarumilla, donde uno de ellos llegó cadáver. Los agentes aún no identifican al fallecido, quien está como NN. Los sobrevivientes de este accidente aéreo fueron identificados como Jocelyn Meyes Sembrano, de 25 años, César Nicol Rodríguez Fontesilla y Abraham Muñoz Vélez. Max Fredid Pérez Rodríguez, coronel del Frente Policial de Tumbes, manifestó que se auxiliaron a los tripulantes de la avioneta trasladándolos a la posta del sector. Se está investigando el motivo del accidente y por qué estaría sobrevolando territorio peruano, finalizó Pérez Rodríguez. Al momento que ha estado realizando su patrullaje, tuvo conocimiento de este accidente aéreo, que corresponde a una avioneta de nacionalidad ecuatoriana, en la cual en el lugar de los hechos se ha podido encontrar a tres personas, de los cuales dos son del sexo masculino y una dama. Inmediatamente lo primero que ha sido es prestar el apoyo a tratar de ayudar a las personas para salvaguardar su vida. Han sido trasladados a la posta de atención médica de Sarumilla y posteriormente, por la gravedad de uno de ellos, ha sido trasladado al hospital Habu de acá de Tumbes. Tanto uno de los hombres y una y la dama están en regular estado. Uno sí está en estado un poco difícil. ¿Habría fallecido? No, se tiene conocimiento, pero ahorita están confirmando la información. La avioneta inmediatamente ha sido intervenido, se ha coordonado el lugar, se ha hecho conocimiento a algunas autoridades propias que tengan que ver con la parte de aviación civil. Se está peinando la zona para encontrar algún otro elemento que podría ser compatible con un delito o determinar las causas por las cuales estuvo en territorio peruano.